Mi negrita se despejará, todos los niños se acostarán Dejenme irme, que es muy perdida Tengo de la noche, que es muy breve esta El hombre pero no teme a la oscuridad Yo ando con cuenta, que no hay en mi cintura Dejenme irme, que es gritar de ella Tengo de la noche, que es muy breve esta ¡Venga! Dejenme irme, que es muy tarde ya El hombre pero no teme a la oscuridad Dejenme irme, que es muy tarde ya Dejenme irme ya, dejenme irme ya Oye camarada Dejenme irme, que es muy tarde ya Me está esperando mi negrita ¡Qué bonita está! ¡Qué bonita está! Ella sabe lo que quiere y siempre dice la verdad Dejenme irme irme, que es muy tarde ya Pero que busca doña industria y venga la fiesta ¡Oh! pushing the blue ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Isteria, Isteria! ¡Isteria colectiva! ¡A ver María, como yo soy de Cristo abuelo! Me pasó el día, camarada, 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 camarada Buscando cosas para mi negra, en la casa solita está ¡Isteria, Isteria! Y es que yo quiero para mi pueblo, la completa libertad ¡Isteria, Isteria, 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 Isteria ¡A ver María, como yo soy de Cristo abuelo! ¡Isteria, Isteria, Isteria! ¡Isteria, Isteria, 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 Ister